La religión del islam ha invitado al musulmán a que tenga etiquetas en su comportamiento general. Por ejemplo, cuando va a realizar sus necesidades fisiológicas, nadie lo debe ver. Entra al baño y cierra la puerta, por ejemplo. O si está, por ejemplo, en el desierto o en un bosque, debe estar escondido detrás de un árbol, detrás de algo que le cubra. No debe entrar al baño con libros de conocimiento islámico y mucho menos con el Corán. Si entra al baño, tampoco debe hacer súplicas, ni recordarla, ni mencionarla, ni recitar el Corán. Antes de entrar dice Bismillah. Y dice esa súplica. Dice esa dua en árabe que significa Allah me refugio en ti de los genios y de las genias malignas que se encuentran en ese baño. Entra primero con el pie izquierdo al baño. Y sale con el pie derecho primero del baño. Y luego dice esta súplica en árabe. Dice Gufrának, perdóname. No debe, mientras que está haciendo sus necesidades fisiológicas, dirigirse hacia la quibla y la adhesión de la meca, ni estar de espaldas a ella. Puede hacer, el hombre puede orinar de pie con dos condiciones. El primero es que su aura, que sus partes físicas que no se deben ver, no las vea nadie al hacer esto. Y estar seguro de que la orina no va a salpicarse en su cuerpo. Entonces, si no cumple esas dos condiciones, no puede orinar de pie el hombre. Y no puede realizar tampoco las necesidades fisiológicas en lugares donde vaya a hacer daño a las personas. Aún cuando no sean musulmanes. En lugares donde la gente se sienta. Por ejemplo, en lugares donde la gente espera, debajo de los árboles, debajo de los sitios donde hay sombra. Los caminos. No puede, el musulman, orinar dentro del agua estancada. Y cuando entra al baño, el musulman debe utilizar la mano izquierda para limpiarse, no la derecha.